de una feroz balacera que se desató en Santanita. Escuchamos. Este no es audio añadido, es audio original registrado al momento que se produce este intercambio de disparos entre delincuentes y policías. Vemos como incluso un agente cae de su moto. Se ha ido por varias calles del distrito hasta que finalmente se logró la captura de estos dos sujetos, eran dos ciudadanos extranjeros. Son varias personas las que han logrado grabar esta situación. Y ahí vemos el momento en el que uno de estos sujetos que recibió un impacto de bala es trasladado en la parte trasera de un patrullero. El otro también fue capturado, por cierto. Dispararon en varias oportunidades contra los agentes. Una suboficial recibió un disparo, pero felizmente ella estaba con el castro de la motocicleta. Otro agente también se salvó gracias al chaleco antibalas. El jefe de la policía de la región Lima detalló que el ladrón intervenido tenía en su poder varias armas de fuego y también municiones completas. No descartó que estos delincuentes sean parte de una organización criminal relacionada al cobro de cupos y extorsión. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Más adelante vamos a tener sus declaraciones. Mientras vemos entonces cómo se produjo esta persecución. Escuchamos. Aquí ha habido una intervención policial donde se pudo capturar a dos delincuentes que se encontraban en una moto lineal. Durante un intercambio de disparos, la policía pudo neutralizar la acción violenta de estos delincuentes, donde uno de ellos resultó herido por un proyectil de arma de fuego y fue conducido a un hospital. El otro delincuente se encuentra en estos momentos aquí y de aquí será conducida la dependencia policial para que junto con el fiscal de turno se haga y se inicie las diligencias como corresponde hacer. ¿Qué se encontraron haciendo esos delincuentes? A esos dos delincuentes se les ha encontrado dos armas de fuego con cacerinas debidamente abastecidas. Hay nueve municiones, aparte de las que habían utilizado contra el personal policial. Ellos dispararon contra el personal policial. A Dios gracias, los policías quedaron ilesos, no tienen ninguna herida, ningún problema, ningún tipo de lesiones. Uno de los proyectiles pasó por el casco de una suboficial y el otro proyectil, gracias al chaleco antibalas, no pudo haber ingresado al cuerpo de este policía.